Bueno, y por otra parte, uno de nuestros equipos visitó las terminales. ¿Para qué? Para conocer el ambiente y platicar también con los salvadoreños que decidieron viajar al interior del país para pasar así las fiestas de fin de año. Veamos. Desde muy temprano, los esposos Avilés llegaron a la terminal del sur ubicada en San Marcos en busca de un pasaje para viajar al occidente del país, específicamente a Usulután, y de esa manera vivir las fiestas de fin de año en familia. ¿A pasar el fin de año con la familia? Sí, de la familia. ¿Quiénes le esperan por allá? Ah, de las cuñadas, de la esposa. ¿Es una tradición que tienen ustedes de viajar todos los años? Sí, todos los años, sí. Vamos para Usulután, a un pueblito de Ereguayquén. ¿Y a qué horas ustedes se despertaron temprano para salir? Temprano para salir para allá. Como ellos, cientos de salvadoreños emprendieron viaje a varios puntos del país, entre maletas, comida y las ganas de compartir en el último día del año 2021. Vamos para Santa María Osuma. Bueno, que se porten bien, vea, y hagan las cosas bien, para que todo les salga bien. Según los encargados de la estación, mencionaron que la afluencia de personas ha aumentado en comparación del año pasado. Del año pasado, pues, ha mejorado por la pandemia. Antes estuvo la pandemia ya transmitida, estaba en apogeo la pandemia, pero ya ha bajado la pandemia, por lo tanto la gente sale más a disfrutar de sus vacaciones y todo eso. También visitamos la terminal de Occidente, donde varios salvadoreños se acercaron en busca de salir de San Salvador. ¿Para dónde van? Para Huachucá. Que sean, bueno, compartir y que sean tranquilos. Y si usted tiene planeado viajar este primero de enero, tiene que tomar en cuenta la siguiente información. Y es que ambas terminales estarán abiertas de 5 de la mañana a 5 de la tarde, pero únicamente trabajará el 50% de unidades. Con imágenes de Gisiel Palacios, Fiorentina Campos, Noticias Cuatro Visión.